El equipo catalán vuelve a la carga con los grandes fichajes este verano para poder conseguir lo que lleva ganando Ciudad Real en los últimos años, los títulos grandes como la Liga o la Copa de Europa. El portero del Flesburg, Jostran, ha sido el último en llegar, pero hemos tenido más como la llegada de Raúl Entre Ríos. Con estas, el Renovalia Ciudad Real está disfrutando del descanso del Guerrero. Dentro de poco volverá la pretemporada y lo hará en el equipo con una cara nueva, la de Isaías Guardiola, uno de los laterales más prometedores del panorama nacional. Si llega algún refuerzo más, será otro lateral, pero no es seguro. Lo que sí es cierto es que el equipo manchego mantendrá el bloque ganador de los últimos años para intentar ganar su quinto título de Liga Sobal, el sexto en su historia particular. Y para ello, los jugadores y cuerpo técnico del Renovalia Ciudad Real comenzarán el trabajo de pretemporada el próximo 2 de agosto.